A tan solo 9 kilómetros de Bucaramanga, podrá despertar cada mañana, rodeado de bosques y naturaleza, 5 kilómetros de rutas y senderos, con más de 120.000 metros cuadrados a su disposición. Lo que algún día fue un sueño, pronto será una realidad. En la mesa de Ruitoque, un sector privilegiado, lleno de paz y armonía, encontrará un lugar idóneo, para compartir junto a sus seres queridos. Alvent, una nueva forma de vivir, y de conectar con su esencia. 80.000 metros cuadrados protegidos, con parcenas privadas desde 1.250 metros cuadrados, y unas vistas, que harán volar su imaginación. Sabemos que su hogar es su templo, por eso su bienestar y su tranquilidad, ante todo, es nuestra prioridad. En Alvent, queremos brindar por la vida, y por el placer de vivirla en este maravilloso entorno, diseñado especialmente para usted. Alvent, si hay viento, no hay mal tiempo.